Esloras, vas a ver barcos Bueno, un catamarán realmente es un producto que estamos imponiendo dentro de lo que es el mercado náutico Sus características principales es su estabilidad y su seguridad en el navegar Y dentro de nuestro delta, por sobre todo el poco calado que tienen Para poder meterse dentro de ríos, riachos, sin tener mucha complicación con la profundidad del agua El 1100 es nuestro tope de gama, es un barco que tiene una eslora de 11 metros 40 La característica principal con respecto al 950 es el amplio Copic que tiene Realmente tiene un Copic de un barco de 60 pies Para poner una mesa con 10 comensales, tiene una planchada muy amplia Para desarrollar un solarium, para desarrollar un lugar para armar una parrilla Y bueno, la practicidad del techo que tiene le permite tener todo un cerramiento transparente Que su uso es tanto en verano como en invierno En el interior, en el Cat 1100, tenés un camarote principal doble Tenés un baño totalmente completo Y después tenés un amplio salón con dos sillones, uno en L y un sillón lateral Y debajo de cada sillón tenés dos conejeras Que más que conejeras son dos camarotes con dos camas de plaza y media Lo cual permite dormir cómodamente a seis personas Y después lo que tenés es una mesa central Que permite a las dos partes de los sillones que están la gente sentada Permite acceder a esta mesa Nosotros tenemos un sistema que los barcos vienen totalmente equipados Excepto los accesorios como ser aire acondicionado, grupo electrógeno Eso siempre es opcional de acuerdo al deseo del cliente ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Mira, este barco está habilitado hasta 700 caballos Que es como este que estamos viendo ahora Que son con dos motores de 350 Y el 1100 está habilitado para transportar 16 personas Con una capacidad de 16 personas Realmente los 1100 que fueron saliendo Salieron todos con potencias altas 350, 325 Y es una potencia que le sienta muy bien Pero de acuerdo a nuestros técnicos Con dos motores de 250 Se tiene que desplazar perfectamente Ya que los pontones lo hacen salir enseguida del agua Realmente es un fly muy grande Se puede armar un solarium en la parte de popa del fly Después tenés la posibilidad de un asiento back to back O una butaca para comandar el barco Y de costado tenés todo un sillón para los acompañantes Después como alternativa Tenemos para armar un pequeño living en bajos Dentro de lo que es la parte de popa del fly Por si en algunos casos algún cliente Nos pidió un lugar donde se siente gente Ya que cuando uno va timoneando del fly Después toda la gente que va en el barco Termina yendo en el fly Mientras dura la navegación Porque realmente es otra visión Y es otra forma de navegar dentro del Delta Mirá, la verdad tenemos una amplia gama Tenemos una línea que va desde los 7 metros Con la línea cerrada Con el open Tenemos los 9.50 con o sin fly Y tenemos los 1.100 con o sin fly Y esta amplia gama nos permite que todo tipo de público Pueda acceder a un catamarán Y sea tentador para todo tipo de gente Gente joven, gente más grande Gente que sale el fin de semana y solo sale y vuelve O gente que de repente desea vivir el fin de semana entero dentro del barco Tenés todas las comodidades Hasta inclusive en nuestro catamarán open Que es más tipo lancha Una lancha grande Pero también tenés un camarote Tenés un baño O sea tenés un montón de comodidades Que fuimos desarrollando Y se pueden ir agregando al barco Para que puedas disfrutarlo Durante todo el tiempo ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Pichini Boats No construimos solo lanchas Construimos perfección Pichini Boats Finalizada la prueba y evaluación realizada al renovado catamarán Ragazza Powercat 1100 Confly Un íntegro desarrollo del astillero Nautilas de Argentina Comenzamos mencionando todas sus características Y lo hacemos como es habitual Hablando por la eslora Que es de 11 metros con 40 Y tiene una manga de 4 metros Su calado es de tan solo 60 centímetros Su puntal es de 2 metros con 10 Su capacidad de combustible es de 840 litros Mientras que la capacidad de agua potable es de 260 litros El rango de potencia para esta embarcación va desde los 200 a los 650 HP Su habilitación es para 16 personas Pensando siempre en la innovación y desarrollo del astillero Nautilas Presentó este renovado catamarán con fly Motorización fuera de borda Una gran comodidad y aprovechamiento de los espacios Tanto en el interior como en el exterior Se trata de un multicasco Que además lo hace muy adaptable a nuestro delta Debido al poco calado Que es de tan solo 60 centímetros El barco está apoyado Sobre dos pontones Que le otorgan una gran estabilidad Y seguridad en navegación Cuenta con dos puestos de comando Uno en el fly y otro en el interior La proa está rodeada por guardamancebos de acero inoxidable Dando la posibilidad de transformar ese espacio En un seguro solarium Las bandas de tránsito hacia popa son amplias Y con muchos pasamanos para sujetarse Uno de los espacios mejor logrados en este barco Es el cockpit Integrado a la extensa planchada Un lugar muy generoso Con servicios y espacios para montar una mesa Para 12 personas El acceso al fly desde este espacio Es muy funcional A través de esta escalera rebatible Lo que permite no penalizar espacio en este cot Los amplios interiores del Ragazza Powercat 1100 Dan la sensación de estar a bordo De una embarcación de mayor porte Tanto el salón principal Como el camarote del armador Y los dos camarotes sobre las bandas Son voluminosos Espaciosos Y muy habitables La embarcación viene con un equipamiento Acorde a este tipo de dimensiones Teniendo la posibilidad de opcionales Según el uso que se le quiera dar El Ragazza Powercat 1100 Es un concepto de catamarán Con proa en V Y popa plana Esto facilita el planeo A poca potencia y bajo calado También le da mucha estabilidad Y el corte de ola casi ni se siente Una tendencia que se consolida Es la motorización fuera de borda Este barco no es la excepción Cuenta con dos Suzuki 4 tiempos De 350 HP de potencia cada uno Y pata Duoprop Además de dos hélices contrarotativas De acero inoxidable Se trata de confiables motores japoneses De 6 cilindros en V 4.390 centímetros cúbicos de cilindrada Y pesan cada uno 339 kilogramos Los datos de navegación registrados Son los siguientes A 4200 RPM Es decir, su velocidad crucero Alcanzamos los 20 nudos A 6200 RPM Que es su velocidad máxima Alcanzamos los 40 nudos El consumo estimado A potencia de crucero En condiciones normales de navegación Es de 45 litros hora Antes de finalizar con la prueba Como en todos los test de esloras Aplicamos WD-40 En este caso a las puertas de popa De este barco Las cuales están en contacto con el agua Y de esta manera nos aseguramos Su normal funcionamiento Siempre recomendable Contar con WD-40 a bordo Evolución Desarrollo Comodidad Y excelentes prestaciones Son los principales atributos Para destacar de este Ragazza Powercat 1100 de astillero Nautiglas ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ComunidadNautica.com 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 Gracias por ver el video